El año pasado los Osos de Rivas se proclamaban campeones de España después de una temporada perfecta. Este año volveremos a ver una final entre las Rozas Black Demons y los Osos de Rivas. Estas son las sensaciones del equipo de cara a la final. ¿Qué cómo estoy? Pues con muchas ganas, con muchas ganas de que llegue el día de la final y de ganar. Pues la verdad que estamos muy bien, con muchísimas ganas y bastante emocionado. Tengo muchas ganas de que empiece el partido y soñamos creo que todo el equipo con vernos ahí ya. Tenemos muy buenas sensaciones. La verdad que la semifinal nos ha venido fenomenal para subir un poco los ánimos y la verdad que el equipo está empezando a rodar bastante mejor estas últimas semanas. Mis cualidades como entrenador, pues no lo sé, intento ser una persona cercana que entienda a los jugadores y sobre todo estar comprometido con el equipo. ¿Qué tiene que tener un entrenador para llevar su equipo a la final? Pues mucho trabajo, mucho trabajo detrás y crear equipo, crear una misma línea de trabajo y que todo el mundo esté comprometido en ella. Bueno, pues para mí ser capitán de esta temporada la verdad que es un orgullo y un privilegio. La verdad que el equipo me lo ha dado todo. Lo amo con locura y me parece que es muy importante el hecho de ver la consecuencia que están teniendo los coches con nosotros de poder llegar a dos finales consecutivas y por supuesto con todas las ganas y una final siempre se va a ganarla. O sea que vamos a darlo todo y hacer nuestro máximo esfuerzo para llegar ahí. ¿Cómo ha sido la temporada? Pues la verdad es que la defensa ha sido dominante con unos ratios de puntos en contra que yo no recuerdo haberlos visto igual. El ataque nos ha costado un poquito más entrar en ritmo, parece que estamos consiguiéndolo y bueno, pues esperemos que la defensa gane campeonatos y el ataque gane este partido. Bueno, el papel del ataque al final es, yo creo, la unidad en la que más mejoras se ha notado. Es verdad que no estaba al nivel de la defensa, que la defensa ha empezado con un año muy bueno y bueno, a los números me remito. Pero el ataque yo creo que cada vez va rodando más y se va notando mucho la mejora. La defensa ha jugado muy bien, la mejor defensa en la liga, obviamente. No recuerdo exactamente cuántos puntos hemos dado hasta ahora, pero es muy bajo 100, lo que es mucho mejor que nadie más en esta liga. Creo que ha estado realmente cargando a nuestra equipo esta temporada y haciendo a donde tenemos muchas posiciones para hacer bien y ganar juegos. ¿Qué jugadores destacaría? La verdad es que ha habido, bueno, ha habido jugadores muy importantes. Lo principal sería, digamos, la potencia del grupo, pero bueno, por destacar alguno en ataque, la influencia de Ronald Tomasello, tanto corriendo como recibiendo, ha sido impresionante. David Girón, por supuesto, y bueno, y el despegue ya en esta última parte de Sergio Barbero. En defensa la verdad es que es un trabajo de conjunto, siempre tenemos a Johnny, a Chiapas, que hace un gran trabajo. Este año, pues bueno, contar con Sam Taylor ha sido un plus. Y luego, pues, todos los nacionales, Javier Gamundi, Bobby, Michi, Andy... La verdad es que la defensa es que es un grupo, no podría decirte mucho más. Volvemos a llegar a una final el segundo año consecutivo y para el equipo yo creo que es fundamental. Es un desarrollo que llegan llevando los coaches desde que empezaron con nosotros, desde que vienen subiendo del junior y creo que para el equipo y tanto para nivel Rivas le viene muy bien, ¿no?, llegar allí. Se nota la evolución que estamos teniendo y el progreso. Segundo año consecutivo de final, el significado para mí como entrenador, pues al final es que estás trabajando en la línea correcta, ¿no? Si es cierto, llevo tres años como entrenador principal. Nuestra ilusión hubiera sido también en el primer año de estar en la final, pero bueno, llegó una lesión complicada en semifinales. Entonces, pues bueno, al final la línea de trabajo está llegando bien, con ilusión, y bueno, vamos a conseguir esa segunda final y esa segunda victoria. Viendo la trayectoria de los últimos años, estar dos veces consecutivas en una final nacional es un hito y ahora solo queda terminar y coronarlo bien. Bueno, me preguntas si tengo algún ritual pre-partido. Yo dicen que duermo con el casco. Como ritual pre-partido suelo comer macarrones ese día y luego cuando llego al campo voy a la yarda 50 con un balón y voy andando hasta la yarda 7. Ahí toco en una sideline, luego la otra sideline y termina cuando vuelvo a la inicial. Pregame rituales, sí, tengo algunos. Entonces, la noche antes del juego tengo tres. Tengo que ver el filme Invincible con Mark Wahlberg, es mi favorito de fútbol. Tengo que comer un kilogram de lasagna en un sitio. Tengo que usar, lo llamo, los coxos, son pequeños coxos que van a la altura y tienen un pequeño coxoncito de fútbol. Tengo que hacer eso cada noche antes del juego y luego el día del juego, tengo que ir a la mitad del campo, mirar todo el campo y sentir el árbol y sentirme un sentimiento de donde estoy en el lugar. Y luego tengo que escuchar la canción Beast de Southpaw, el filme Southpaw, justo antes de salir, antes del juego. Teniendo en cuenta que el partido es en las rozas, creo que es importante que todo nuestro público vaya y sobre todo que nos anime allí, porque vamos a dejarlo todo, todo lo que tengamos dentro de nosotros se va a quedar ahí. Ese es el partido más esperado del año. No podemos obtener suficiente apoyo de todos, así que el más gente que está ahí, el mejor, el más fácil para nosotros, el más difícil para nosotros, el más difícil para el otro equipo de sentirse motivado, así que sí, el más apoyo, el mejor. Todos, asegúrate de que estás en este juego, es el más grande juego del año, y está entre los dos mejores equipos de la liga, la mejor defensa y, en mi opinión, la mejor ofensa en España. Es realmente va a ser algo para ver, así que asegúrate de que estás ahí.